La Universidad Católica Nordestana Utne graduó este sábado a 328 nuevos profesionales en diversas áreas de grado y posgrado. Simplemente nosotros estamos justamente cumpliendo 40 aniversarios y esta graduación responde también a eso, en la celebración en la que hemos hecho un relanzamiento de la misma universidad. En este momento es una graduación justamente, podemos decir, casi extraordinaria. La mayoría son de medicina y esto nos sirve a nosotros ahora este 40 aniversario para justamente hacer una revisión como la estamos haciendo y al mismo tiempo un relanzamiento de la universidad sobre su identidad, sobre seguir avanzando. Al ser cuestionado, Monseñor Fausto Mejía sobre la situación actual de la juventud dominicana y la educación expresó. Simplemente yo creo que hemos comenzado un proceso interesante, sobre todo en el plano educativo, es decir, el mismo 4%, la construcción de nuevas aulas, el nuevo currículum y al mismo tiempo todo el empeño en la educación, eso a la larga va a producir naturalmente otra manera diferente del país. La educación es el motor que mueve cualquier país, desarrollo, progreso. Y nosotros caímos en los últimos lugares, pero yo creo que dentro de 10, 15, 20 años tendremos naturalmente un país completamente diferente. Los nuevos profesionales que entrega la UDNE a la sociedad corresponden a licenciaturas en Administración, Educación, Lenguas Modernas y otras especialidades. NTN, Joanny Paulino.